Resumen del teorema de Caterine esta historia, construida por el escritor de cuatro éxitos John Green. Cuenta la vida de un chico joven y sus problemas de hallar el cariño. La historia inicia con el planeta de Colín, y sus dos cosas preferidas en el planeta. Las jóvenes llamadas Caterine y los anagramas. Cuando al terminar con su última novia, siendo la décimo novena Caterine, él inicia un viaje para hallar las respuestas a un corazón herido. ¿Cómo enamorarte sin salir lastimado en el avance? Y es aquí donde le llega a la idea, de una fórmula matemática para encontrar a tu pareja ideal. Pero en el desenlace, no sólo encuentra su respuesta soñada, sino que termina con su final feliz. Otra obra de este colosal constructor es, Bajo la misma estrella. Capítulo 1, 5 En estos primeros capítulos, la historia narra la vida del genio Colín y su tristeza por los rompimientos, preguntándose en el baño si algún día él haría algo destacable en el planeta. Su amigo Hassan, le da llevar a cabo un viaje para espantar la depresión de Colín, más allá de que los padres no estaban según con esto, ya que querían que su hijo se quedara aprendiendo. En el desenlace viajaron, dirigiéndose a la de un amigo que tenían en Chicago. Durante este transcurso, Colín cuenta la niñez que tuvo por ser un niño prodigio, y cuando fue la primera ocasión que le gusta la primera Caterine. Goza una novela infantil con, el lobo hace huelga. Capítulo 6, 9 Todavía manejando, Colín visualiza un letrero que tiene relación a la tumba de Francisco Fernando, preguntando en el pueblo para conseguir llegar. Es aquí donde se expone el personaje Lindsay, solicitado de las guías en el sitio y donde Colín, por torpeza cae sobre una piedra, dándole su colosal idea del teorema. Los días pasaban, y Colín seguía planificando su fórmula mágica para el cariño. Hasta que un día, Colín elige llamar a Caterine porque la extrañaba, pero ella le mencionó que tenía que darle su espacio. Capítulo 10, 13 Hassan en esta parte de la historia, se conquista de Katrina, llevando a cabo que Colín sienta que lo está sin tomar en cuenta. En relación a los teoremas, Colín elige quemarlo por encontrarse en un laberinto sin salida, sin embargo Lindsay participa y le dice que ella va a quedárselo para ver si lo puede arreglar, aunque admite que no es dada a las matemáticas. Unos días después, Lindsay invita a Colín a una cita, sin él estar enterado, pero le aclara que es para continuar en el teorema y para que aprendiera a cazar. En el desenlace, los dos empiezan a sentir cosas por el otro, pero Colín elige que no es momento para enamorarse. El día de la caza, después de caminar por numerosas horas, regresa para descansar pero están a Katrina y al novio de Lindsay teniendo relaciones encima de una lápida. Colín termina golpeado tratando de asegurar el honor de Lindsay. Capítulo 14, 17 En este capítulo, Colín consigue terminar su teorema, pero de manera poco triunfadora, narrándole a Lindsay la narración de las katerines en vida, conociendo en el avance que su primera novia es la última que lo dejó. En el desenlace, Lindsay y Colín terminan en una relación, regresando otra vez a casa. Demostrando que sin importar amar a un mismo tipo de chica, terminó con una que no cumplía con el nombre. Si quieres leer una novela igual de fantástica, te sugiero localidades de papel.